El maestro Omar Rayo realizó un viaje de estudio y de investigación por toda Suramérica. Se fue en noviembre del año de 1954, a la edad de 26 años. Yo le llamo ese viaje a mi Universidad de la Estética porque ahí aprendí muchas cosas. Esa investigación que hizo por toda Suramérica para él fue fundamental porque fue absorber todo el conocimiento de nuestras culturas y nuestras culturas indígenas, de la geometría que nos pertenece y fue lo que luego representó en su obra. Cuando llega a Colombia se da cuenta que su necesidad nómada lo obliga a buscar la manera de ir, salir otra vez y es allí donde va América del Norte, a México. Comienza a experimentar y todos los pequeños objetos que encontraba los coloca encima del papel. Hace que pase el torno, la manivela del torno y descubre que al otro lado había aparecido lo que él va a llamar el intaglio. Pues yo fui a una galería que me recomendó mi profesor y cuando vayas a Nueva York consigue esta galería. Ve a visitar a este señor que se llama Silvan Cole y dile que va de mi parte. Y para gran sorpresa, este hombre se quedó absolutamente sorprendido con mi obra. Y agarró el teléfono y llamó al curador de gráfica del Museo de Arte Moderno. Pues cómo sería la sorpresa que compró 12 piezas para el Museo de Arte Moderno. Bueno, él ha tenido una relación con el arte mundial y con el arte norteamericano, sobre todo desde muy temprano. Algunas de sus obras se volvieron verdaderos íconos del arte en los años 60. Pienso en un intaglio que es una nodriza, uno de estos ganchos para bebé, que él hizo en repujado y que estuvo en el Museo de Arte Moderno mucho tiempo expuesto en Nueva York. Y que fue una de las piezas que más se vendió en reproducción pequeña. En el Museo. Creo que para él tiene una importancia protagónica el color en su obra. Hay colores que él no usaría jamás. Y que él mira los colores como personajes de su obra. No lo siente como algo contingente, como algo adicional, sino como algo esencial de su trabajo. Y para mí cada color tiene una metáfora, cada color tiene una historia. Y cada color tiene una referencia siempre del mundo real. Y cada color tiene unacmada transparente. Aquí se vney nuevamente. Y cada color tiene una segunda